Muy buenas gente, aquí está un nuevo unboxing Bueno, deciros lo primero, si veis todo esto un poco oscuro Lo siento muchísimo porque se me ha fundido la bombilla O no me funciona, hay un contacto en el interruptor O no sé qué coño pasa aquí con la luz Pero bueno, más molesto es para mí que no puedo ni estudiar Ni puedo hacer nada porque es que no hay nada de luz, ¿vale? Y a las 5 y media aquí ya no hay luz, pues ya me ha jodido un poco Pero bueno, decir lo primero, antes de hacer el unboxing y nada Dar las gracias un poco a PC Component, ¿vale? Porque esta cam me vuelve a funcionar porque es una nueva cam, ¿vale? Envié, bueno, por la garantía, porque no me funcionó Algo pasó con la cam y dejó de funcionar Pensaba que era de mi ordenador, cambié drivers Formateé, probé en otros ordenadores He configurado, he hecho de todo Y parece ser que era la cam porque acabo de poner el USB este Y me va perfecto, con lo que muchísimas gracias También en mi mando de Xbox de PC Ahí tengo el de Xbox de Xbox, pero el de PC que me compré Esta batería de aquí la compré defectuosa hace un par de añitos No entraba bien y la batería se descargaba en una hora o así Y bueno, le he mandado ahora mismo porque, bueno, ya se me ha jodido del todo Y le he mandado ahora, pues al año y 8 meses igual Y me han traído también de otra batería nueva Que esta sí que encaja perfectamente Y parece ser que está cargada bien No sé si durará tanto, o sea, supongo que durará bien Sería un defecto de fábrica que tenía el otro Pero bueno, doy las gracias porque, bueno, me ha traído las dos cosas Funcionan las dos cosas por ahora, con lo que estoy muy contento Y bueno, ahora vamos con el unboxing Que también estoy contentísimo de tenerlo Porque, bueno, algunos suscriptores me dijeron No sé en qué vídeo No me acuerdo en qué vídeo, pero sí que me dijeron que me lo comprase Yo lo tenía en mi lista de pendientes Hasta que lo vi a un precio muy razonable Y además la edición aniversario Entonces es Gran Turismo... Uy, mira, a ver Que emite luz ahí, para que se vea Mira, bueno, así veis vosotros, ¿no? Bueno, Gran Turismo 6, aniversario Bueno, edición aniversario Uy, si estáis viendo aquí el precio y todo No he quitado ni el precio Y bueno, quitamos la cosita esta Y ya veis, caja metálica preciosa O sea, le he pegado un buen vicio al juego A ver Bueno, no está el disco porque ya os digo que le he pegado un buen vídeo Y nada, deciros que me está encantando Hoy anoche traeré un gameplay Pequeñito del primer capítulo, vamos a decir Bueno, cuando empiezas de novato y tal El primer capitulillo Pero aquí de fondo os dejaré una carrerita normal Pero en el vídeo de después voy a editarlo Y voy a poner un cachito que acabo de grabar ahora con un coche especial Y la verdad que me ha gustado mucho Ha sido 50 segundos de cronometrajes Con una carrera contra el reloj Pero me ha gustado muchísimo con lo que meteré en el vídeo de hoy editándolo un poco Pero bueno, deciros que vais a tener hoy el primer vídeo de esto Y si os gusta y votáis y compartís y tal Pues traeré más vídeos Porque hay carreras para dar, tomar, coches Hay 1200 coches Hay para lo que queráis, vale Pues nada, espero que os haya gustado de verdad Lo siento por este ambiente oscuro Lo siento muchísimo Quería ver que la cámara funcionase Os hago el unboxing de mientras La verdad que me ha llegado todo perfecto Estoy contentísimo Y bueno, ya me pongo a editar Y os subo Pues nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!